¿De cuponeos? Hay que ver, niño, hay que ver lo que me está diciendo nada, ¿eh? ¿Vale para que me digáis ahí? No, es para una foto, nada más. ¿Eso es? ¿Por qué no se digan las fotos? Porque de momento me he llevado un vidrio en el lobby, que soy yo. Buenos días. Buenos días. Venga, cupones de la madre ahí por un tubo. Bueno, ¿cuántos pongo? Yo quiero uno para mí. Yo quiero uno de pie. Hostia, mire, yo quiero otro. ¿Qué es lo que tiene que...? Un repertorio aquí. Un despacito, que le gusta a mi niña, que lo estoy grabando. Un despacito de ese. Bueno, en directo para aquí, para todos, señores. Hay que tener el pen. Cambiamos. Aquí va a salir mi primo. Es de los vanis. Hay que haber puesto lo de la bosqui, hoy. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Compráis, mejor más arriba de él. ¡Ay! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio, coger los cinco por hoy! ¡Vámonos! ¡Y Adriana! ¡Ole, Adriana! Aquí está el cuponero por la mañana. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, bendito! Te doy el cupón, si quieres, por escrito. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!